qué tal mi racía los saluda cleofa zarriaga su servidor tutoriales en acordeón de teclas esta canción va dedicada para mi compa roi de orgullosa banda la pomera este se llama no puedo más de tigres del norte en tono de do sale voy a mostrar la introducción algunos adornitos para rellenar y completar la canción a media hacia el final sale y nos vamos con tanto no de doy nos vamos aquí apoyatura apoyatura en fa así aquí y estas dos y después estas no puedo más y nos vamos aquí estas notitas tienen un truco es para aprender pegan aquí y estas cambio otra vez igual cambiamos la figura diferente así cambio y se entendió aquí cambio perdón así cambio aquí está bien y después a ver a ver a ver a ver apoyatura apoyatura aquí más o menos dice la letra no no puedo más porque al saber que ya no estás conmigo este adorno apoyando aquí sol rápido me estoy llenando de un terrible astillo otra vez la misma adorno me está matando me está matando me está matando mi soledad ya se muestra esta preparación para caer otra vez a no sale no puedo más yo no quisiera que te fueras lejos otra vez quiero sentir la seda de tu cuerpo lo mismo pero en grave que algunas noches me diste ya y hacemos un pequeño felleo de acá en estas en estos tres rincos así vale y caemos aquí y poderme enredar en las manos y sentir tu pelo regresamos ok y viajar con tus besos al cielo regresamos quiero oír que veniste a quedarte y que nunca te irás otra vez derrochar el amor en las noches y gozar con go y quedarme en tus brazos dormir la nota como que regresa a la misma despertar y volver a tenerte y volverte a besar y otra vez la sale la música de la introducción y regresamos aquí a no no puedo más yo no quisiera que te fueras lejos el mismo adorno quiero sentir la seda de tu cuerpo el mismo en grave que algunas noches me diste ya y hacemos y poderme enredar en las manos y sentir tu pelo los adornos todos los que ya mencionamos el acompañamiento y hasta donde llegue despertar y volverte a tener y volverte a besar hacemos esta cromática para caer a fa despertar y volverte a sol y volverte a besar y hacemos esta pequeña preparación otra vez así fa despertar y volverte a sol y volverte a besar y otra vez la preparación así despertar y volverte a tener sol y volverte a besar y ahí acaba el do sale en primera allí y parece que es todo espero les haya servido cualquier comentario disculpen los tropezones algún error hago lo que puedo sale le eché ganas y ahí hay más o menos la saqué a versión de Tigres del Norte y poquito de parte de su servidor entonces no olviden suscribirse den like compartan y nos vemos hasta el próximo tutorial saludo a todos mis más recientes suscriptores gracias por su apoyo de uno a uno ahí la llevamos sale hasta luego